Oye, el turno es del feo, así que tírate zapate En vez de uno son tres, de la vez te lo mareé Soy el que tira como la vez, de la escuela de Vico y del EDD A ti se te tranco el golo con el co-co-lo Tus sueños de grandeza los escorono negrolo Y esos que están culpándonos, ajorándonos Hablando basofia, marginándonos En vez de serte igual que te canta Podría serte igual que te asalta, saco de trampa Lucho pa' que mi hija nunca pase hambre Por eso tienes que matarme Y no te creas que es de boca pa' afuera Que en tu escogiera me pongo necio en la ruñidera Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso Déjame por loco y no hagas caso Oye, lo que te conviene Llora, llora, nene Gente como tú, cinco o tres me tienes Tú no pagas mi deuda, ni me das plaza Y es que de verdad no amenazas Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá Se le acabó el aceite a sus lámparas Y es que no pueden con sus letras tan sangra ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá Se le acabó el aceite a sus lámparas Y es que no pueden con sus letras tan sangra Él dijo que no quedaba na' papá No se comparan con la letra mía Porque viven en la isla pero de la fantasía Maña mío, no te duerma con el trío Pa' nosotros esto es panco mío Va muy ligero Y sueñé con ser príncipe